Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al homenaje a la educación. Cuando pasa la etapa de la lactancia, de pronto dejamos de respetar la cantidad de alimento que demanda nuestro hijo para decidirla a nosotros por él. Juan Yorca, el chef que nos visita hoy, bromeaba acerca de esto en otro evento gestionando hijos. Decía, nadie de aquí puede decirme cuánta hambre tengo yo en estos momentos. Sin embargo, con nuestros hijos ya sabemos nosotros que se lo tienen que terminar todo, que no pueden dejarse nada en el plato. Y de esta manera no estamos teniendo en cuenta si ellos tienen más o menos hambre o si quieren comer más o menos. No les estamos respetando. Está muy bien que nos preocupe la alimentación de nuestros hijos, pero nos estamos equivocando. La responsabilidad del niño, como apuntaba Juan, es elegir qué cantidad de alimentos ingiere en función de su sensación de hambre. La nuestra es otra. Elegir qué alimentos come. Y en este sentido conviene conocer un dato. El 40% de los niños españoles padece sobrepeso u obesidad. Puede que estemos asumiendo responsabilidades que no nos competen y dejando abandonadas las que sí. Bienvenidos al homenaje a la educación. Antes de escuchar al chef Juan Yorca, quiero daros las gracias a todos de nuevo por estar al otro lado de la pantalla rindiendo homenaje a la educación. Rindiendoos un homenaje a vosotros mismos, madres, padres, docentes, profesionales de la educación, que habéis logrado que la educación funcione con éxito en un año difícil. También tenemos que dar un agradecimiento muy especial a todas esas empresas que han querido sumarse a este homenaje. Nuestros patrocinadores. Miniland, Kumon, Autopistas y British Council School. Y por supuesto a esas marcas amigas que también han querido colaborar y hacer esto posible. Rubio, Acer y Federico Giner. Muchísimas gracias por ayudarnos a rendir un merecidísimo homenaje a la educación. Las navidades están ya ahí. Las tocamos. En dos días es nochebuena. Y aunque este año menos, aumentarán los desplazamientos en carretera. Es un buen momento, amigos, para enseñar educación vial a nuestros hijos. Que estamos en un atasco, nerviosos, deseando llegar a ver a la familia. Pues nos aguantamos y no perdemos la paciencia. Ni nos ponemos a resoplar, ni a pitar al conductor de al lado. Pensamos siempre que llevamos a nuestros hijos al lado. Que aprenden por imitación, que nos aprenden a nosotros. El conductor en que queramos que se convierta es el que debemos ser nosotros. Gracias Autopistas por recordarnos que la conducción de mañana depende de la educación de hoy. Permite que el alumno analice. Evalúe qué procesos, estrategias y acciones han permitido incrementar su rendimiento. Haz que sea consciente de ello. Que se haga preguntas acerca de sus praxis. Un nuevo consejo que nos envían nuestros amigos de Kumon para ayudar a nuestros hijos y alumnos a desarrollar todo su potencial. Es fundamental que hagan un trabajo de análisis para entender qué les funciona y qué no. Y así potenciar lo primero y descartar lo segundo. Por cierto, Kumon ofrece matrícula gratis en todos sus centros desde el 11 de enero hasta el 28 de febrero. También en sus clases online. Tenéis toda la información en la web kumon.es. Y ahora sí ha llegado el momento que tanto estábamos esperando, la ponencia del chef Juan Yorca. Os dejo con él, con Leo Farachi y Lucía Ganal. Por cierto, cuando acabe la ponencia no os vayáis. Os espero aquí con Juan contestando a todas vuestras preguntas en directo. Preguntas que podéis empezar a mandar desde ya, a través del chat de nuestro canal de YouTube. Además, ya os adelanto que la mejor pregunta tendrá premio. Luego os cuento más. Que la disfrutéis. Que la disfrutéis. Que la disfrutéis. ¡Gracias! Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Homenaje a la Educación. Mirad, hoy tengo que confesar que tenemos una ponencia muy especial, que no solamente vamos a hablar de alimentación, sino de momentos, de conversaciones, y yo he de decir que me declaro coleccionista de momentos. Nuestros hijos nos regalan momentos memorables a lo largo de toda su infancia, tened en cuenta que la infancia de nuestros hijos pasa volando, aunque vuestros niños ahora sean pequeñitos y os parezca que todavía estáis en un túnel y que no hay luz y que estáis ahí muy atascados, os garantizo que dentro de unos años os miraréis y diréis, pero ya, pues sí, y el resto de nuestra vida nos pasaremos viviendo de recuerdos, de momentos. Yo si tuviese que destacar tres momentos en el día con mis hijos donde los veo especialmente conectados conmigo, que quieren hablar, que disfrutan, donde he recogido conversaciones verdaderamente inspiradoras con ellos, son en tres momentos, veréis. El momento de desayuno. El momento de desayuno para mí es sagrado, desde que eran bien pequeñitos. Soy muy madrugadora, pero a mí me compensa, me compensa levantarme media hora antes para preparar su fruta cortadita, sus tostadas y sentarnos a desayunar. No podemos educar a nuestros hijos en la calma y en la tranquilidad si nosotros nos tomamos el café a prisa y corriendo y estamos, venga, 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 que llegamos tarde todas las mañanas de su infancia. Eso es un rollo y aparte es agotador. Así que yo en mi casa preparo el desayuno y nos sentamos todos a desayunar y es increíble cómo ellos en ese ratito te cuentan un montón de cosas que no te habían contado durante el día y además te sirve pues para programar el fin de semana, si es un lunes para comentar los momentos más divertidos del fin de semana, si es a mitad de semana comentar los exámenes que tienen, los que no, lo que les ocurrió en el recreo. Realmente en el momento de desayuno los niños están especialmente conectados, fijaros los que tenéis bebés pequeñitos que muchas veces venís a la consulta diciendo es que por la mañana a primera hora el bebé es que es asomarte a la cuna y te regala unas sonrisas y es verdad, por la mañana están especialmente alerta, así que aprovechad la hora de desayuno para hablar con vuestros hijos. Otro momento donde yo colecciono conversaciones con mis hijos que van directas ahí a mi mochilita de la infancia de mis hijos, cuando los llevo al entrenamiento, vamos en el coche y pues a veces es con Cobi, a veces es con Carlos, a veces es con los dos, pero es como nuestro momento, yo no sé qué tiene el coche, pero entre que estamos ahí, ponemos la música, a veces ponemos mi música, a veces ponemos la de ellos, pero hemos tenido conversaciones que yo ahora mismo he hecho la vista atrás y digo este tema tan súper importante y me la hicieron en el coche. Entonces aprovecha de ese momento, apagarla, no es hora de escuchar las noticias, no es hora de aprovechar para hacer alguna llamada de teléfono, no, es hora de conectar con tu hijo o con tu hija a la hora de ir a llevarle una actividad que además le gusta, sale súper motivado, a lo mejor de camino al entrenamiento, no está especialmente conectado, pero cuando salen del entrenamiento, que salen con todas las endorfinas a tope, o sea yo, mi hijo Carlos, cuando sale del entrenamiento es que parece otro niño y así es. Y luego el tercer momento, el momentazo del día, que ya mis hijos ya ese momento ya no me lo regalan y tengo yo ahí ese dolorcito de corazón, es el del cuento antes de dormir. Desde que eran muy pequeñitos, yo a las 9 cortaba con toda la actividad que tenía todavía pendiente, todas las tareas pendientes de encima de la mesa del despacho se aparcaban y era su media horita de cuento. Y ahí me sentaba a pie de cama y leíamos cada día, leíamos un cuento y inventábamos historietas y yo ponía distintas voces de los personajes y nos echábamos unas risas y aparte fomentábamos la creatividad, la ilusión, la imaginación que te da la literatura infantil y que no la dan las pantallas, por ejemplo. Así que os animo a rescatar estos tres momentos de la infancia de vuestros hijos, momento de desayuno, momento coche y el de buenas noches antes de irse a la cama leyendo un buen libro. Bienvenidos al homenaje a la educación. Bueno, Leo, ¿qué tal la lotería? ¿Te ha tocado? No. A mí tampoco, pero bueno, tenemos salud, que es lo importante y eso es lo que cuenta. Sí. Dice un profesor, yo me acuerdo de un profesor que decía, la verdad, no, mejor dicho, los tópicos son la verdad repetida muchas veces. Es un tópico decir eso, que la salud es lo que importa, pero es la verdad repetida muchas veces. Sí, efectivamente. Es que hay veces que una mentira repetida muchas veces no se convierte en una verdad, eso también es verdad, pero la salud, a mí yo siempre digo, a mí dame salud y yo me encargo de todo lo demás. Lo demás, yo me encargo, pero salud. Claro, ya lo decía también Bertrand Russell, en la conquista de la felicidad, decía que en realidad nos hace falta eso, salud, un sitio donde dormir, poder comer y con eso, todo demás lo gestionamos nosotros. Efectivamente. Muy bien. Pues muy bien, pues nada, pues vamos a por ello. Venga, ¿quién tenemos hoy? Pues nada, pues ahí tenemos muchísimas cosas porque viene un grandísimo amigo que ya lo has dicho tú antes, hablando de la alimentación y de la conversación. Así pues, vamos a tratar de que este gran homenaje a la educación, con este penúltimo día hablemos de alimentación, de alimentarnos bien, que es vital, que es entretenido, es importante, te cambia la vida. Pues sí, totalmente. Y nuestra salud también depende de ello. Vamos a hablar, precisamente, de la alimentación como vehículo para estar sanos y felices, ¿no? Y en este homenaje a la educación, además, tenemos el alimento de las buenas ideas y el alimento de una gran y excelente compañía, la de nuestros patrocinadores, British Council School, Miniland, Kumon y Autopistas. Sí, y también contamos con la compañía de nuestros colaboradores. Bueno, Leo, pues vamos con la frase inspiradora de hoy. A ver. No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Darwin. ¿Cómo lo ves? Pues fantástico. Me encanta, tío, porque es un personaje admirable y con una historia admirable. Y que nos viene fenomenal esta frase ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, que lo digas, tienes razón, es verdad, está muy bien el contexto. Los que mejor están ahora mismo, los que mejor llevan la pandemia son las personas que han sabido adaptarse a esta situación que ha sido sobrevenida, que no depende de nosotros directamente. Esta maravillosa frase de Charles Darwin y todas las que hemos podido tener la oportunidad de escuchar y ver durante este homenaje a la educación, nos la traen nuestros amigos del British Council School, el británico, que han estado un año más con nosotros. No han querido perderse este gran homenaje a la educación. Y nos ayudan a reflexionar con esas frases, con esos pensamientos y ayudarnos a pensar lo importante que es el lenguaje. Y también los lenguajes. Hay que saber idiomas para también tratar de moverse y estar también, poder adaptarse al cambio, como decía el gran Charles Darwin. Así pues, gracias al British Council School, al británico, por acompañarnos. Muy bien. Leo, han pasado ya dos semanas desde que escuchamos a José Carlos Ruiz hablando del pensamiento crítico. Educar en el pensamiento crítico, sí, sí, sí. Qué importante, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Quizá sea de los objetivos educativos más importantes que tenemos las madres y padres. Sí, como dice José Carlos, tenemos que educar a nuestros hijos a pensar bien. Que yo al principio esto no lo entendía muy bien, porque José Carlos, al ser filósofo, tienes que poner un plus de concentración para entender bien lo que quiere decir. Entonces, pensar bien. Yo pensaba, pues no, pues a veces hay que pensar mal, porque a veces la vida te demuestra que... Pero no se refiere a eso. Evidentemente, se refiere a pensar bien, a reflexionar, a parar, a tomarnos nuestras pausas cuando tenemos que hacerlas, a poner nuestros pros y nuestras contras, a ser críticos y autocríticos. A eso se refiere con pensar bien, a no pensar aceleradamente, a ser tremendamente impulsivos, como muchas veces ahora este ritmo de vida nos empuja, ¿no? A eso se refiere lo de pensar bien y fomentar el pensamiento crítico con nuestros hijos. Pues del pensamiento crítico debo decirte que nuestros amigos de ACER, de ACER for Education, nos hablan de eso, nos hablan de cómo combinar la tecnología aplicada a la educación y nos invitan también a esa reflexión que podéis encontrar en acer.es barra education, donde también se habla del pensamiento crítico y la educación, de cómo aplicar la tecnología a la educación. Muy interesante. Bueno, pues está bien saber, acer.es barra education. Pues sabes qué, que hay un chef en Valencia, que está en un cole, que es el Montessori, que nos hace una pregunta así a lo bestia. A ver. ¿Y si pudiéramos cambiar la forma de entender la alimentación de los niños? Una pregunta que es muy importante. Pues sí. Juan, la verdad es que es una persona excepcional. Mirad lo que dice. Dejé de lado mi obsesión y sueño de ser un gran chef al uso para dedicarme a lo que soy y a lo que quiero ser. El mejor chef para cada uno de los niños que pueda llegar a ser. Eso ya le define. Bueno, esto, vamos, es la mejor carta de presentación que podemos decirle. Y él dice que eso es en lo que radica mi esfuerzo diario y mi ilusión, ¿no? Es bestial. Hoy, Juan Yorca, el gran Juan Yorca, nos trae un pensamiento. ¿Cómo educar alrededor de la mesa? Juan, nos queremos muchísimo. Es un tío, es excepcional, ¿verdad que sí? Vamos a escucharle. Gracias, Juan, por venir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por dejarme estar en un evento como este en función o en pro de la educación. Creo que al trabajar en un cole me parece fabulosa e increíble. Yo no conocía la labor del educador hasta que no me metí dentro de un colegio y es fascinante lo que llegáis o lo que podéis llegar a hacer. Así que estoy encantado de poder transmitir un poquito de mis conocimientos el día de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de educar alrededor de una mesa. Y no me voy a centrar en si el brócoli o los guisantes son mejor o peor, o si la fruta y la legumbre es necesaria comerla por la noche o es mala o nos podría sentar mal. Hoy voy a centrarme en algo que creo que también es importante dentro de la educación alimentaria, pero que tiene que ver algo alrededor de una mesa. Y es que el mundo en el que vivimos está cambiando y cambia en función de nuestras decisiones. Si vamos hacia un sitio o vamos hacia otro, dependerá de lo que hagamos nosotros mismos y lo que estamos haciendo con él. Y es cierto que la situación actual que estamos viviendo hay algunas personas que les puede resultar un poco como jocosa o divertida o inusual y nada más lejos de la realidad. Realmente la situación es preocupante, tenemos que darle la importancia que merece y tenemos que darle, bueno, al menos comportarnos con seriedad en este tema. Pero mi reflexión sobre que el mundo está cambiando es más allá de esto. Y es que el mundo a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel de educación, a nivel de diversidad, o sea, corre y avanza tan sumamente rápido que creo que la alimentación es algo que no va al mismo ritmo. Si nos fijamos en esta diapositiva, por ejemplo, veis que esto es una diapositiva que me pasó hace tres días una mamá o una amiga mía, cual pediatra, y le recomendó Petit Suisse, Plan y Natillas para la introducción de la alimentación complementaria. Entonces, estas pequeñas cosas son las que me refiero, que creo que la alimentación no va al mismo ritmo que el crecimiento o como crece nuestra forma de vivir. Para esto, si nosotros queremos cambiar nuestro presente o queremos cambiar el futuro, de alguna manera tenemos que darnos cuenta que hay que mirar al pasado y ver en ese pasado lo que nos ha funcionado, lo que no, lo que de verdad esto nos interesa y esto ya nos interesa tenerlo, lo que creemos que podemos hacer mejor y cómo podemos cambiarlo. E incluso cuando vemos ese pasado y nos ponemos a mirar en él, veremos cosas que tenemos como falsas creencias o lastres de la sociedad, cómo nos han educado en nuestro seno familiar, costumbres muy arraigadas en nuestra población, que de alguna manera nos están haciendo y condicionando nuestro día a día. Entonces, incluso si miramos más allá y vemos la alimentación en el pasado, podemos encontrarnos alimentos que nos hagan sonreír y nos hagan tener buenos recuerdos, como pueden ser estos productos, o incluso alimentos o momentos dentro de la alimentación que nos hagan hasta estar tristes por cómo hemos vivido esa situación. Por lo tanto, creo que si queremos de alguna manera cambiar lo que está pasando actualmente y el presente que tenemos, tenemos que volver a ese pasado. Pero cuando volvemos a ese pasado y nos fijamos en él, nos damos cuenta de que esas costumbres, esas creencias que siguen arraigadas en nuestra sociedad o nuestro pensamiento o dentro de nuestro núcleo familiar, son costumbres y creencias que de alguna manera hay que darles una puerta a que eso crezca y cambie nuestra mentalidad y abrir nuestra mente a escuchar nuevas teorías o nuevos fundamentos que haga que a nivel de educación o a nivel de alimentación veamos que se pueden hacer las cosas diferente. Os pongo un ejemplo. Yo cuando doy charlas, casi siempre me enfrento o me enfrentaba a un reto, iba a decir un problema, pero más que un problema es un reto, donde antes lo vivía con mucha rabia y mucha... Es decir, no me lo puedo creer, o sea, ¿qué está pasando esto? Esto no puedo vivirlo así. Pero intenté darle una vuelta y ahora lo veo de una forma distinta. Y os cuento por qué. Cuando yo doy una charla digo, oye, mirad, es que de alguna manera he de deciros que los lácteos no son imprescindibles o que un niño vegano desde el nacimiento puede crecer perfectamente. ¿O sabéis qué? Es que los zumos no son sanos. O el desayuno no es la comida más importante del día. Siempre que yo digo frases así o comento o me pongo a hablar de educación alimentaria y digo mensajes así tan claros, siempre hay alguien en el público, algún grupo de personas o una persona concreta que me encuentro que me dice... Un segundo. ¿Cómo que no es sano? O sea, vamos a ver. Entonces, en ese momento, justo hace unos años, cuando yo me enfrentaba ante eso, yo respiraba muy profundo y les daba una disertación de ciencia, evidencia, afirmaciones, hasta que acababa totalmente exhausto y decía... Es que no lo veo, Juan. Es que yo no lo veo. Entonces, en ese momento es cuando me di cuenta que la ciencia, la evidencia, el argumento que tú le puedas dar a una persona, muchas veces no llega. No es suficiente como para poder calar en el mensaje. Porque sus creencias, sus costumbres, su forma de entender la alimentación o su forma de entender la vida está tan arraigado en nosotros mismos cómo hemos vivido hasta ahora, cómo nos han educado, que es muy difícil a través del argumento porque sí, que llega un tío con gorra y te cuenta algo, tú creas en eso. Entonces, ahí es donde para mí entra el punto importante en el tema de hoy, que es la conversación. Conversar alrededor de una mesa o alrededor de una charla, sobre todo, o conversar en familia, lo cambia todo. O sea, para mí es un antes y un después a la hora de argumentar, educar y haceros ver o hacer ver a la gente que la alimentación infantil o la alimentación o cualquier ámbito de la vida puede ser diferente. Me explico. Cuando yo digo que hay un colegio, por ejemplo, en el que trabajo donde no damos carnes y lácteos a los niños, o cuando yo digo que el jamón serrano es una carne procesada que hay que limitar su consumo, o incluso cuando estoy diciendo que la miel es igual de mala que el azúcar, en ese momento ya no solo estoy cambiando un paradigma de cuando la gente cree de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sano, lo que no es sano, sino que estoy llegando muchísimo más allá y la gente se lo toma como algo personal. Es como, este tío viene contra mí. O sea, ¿cómo que el jamón serrano no es sano? O sea, vamos a ver, vivimos en España. ¿Cómo que la miel no es sana? O sea, a mí me han dicho que esa miel es sana desde bien pequeñito. ¿Cómo que no es sana? Entonces, se lo toman como algo como un ataque tan personal que hacen dudar o te hacen dudar, o ellos mismos dudan, ya no solo de lo que están haciendo hasta ahora, si está bien o está mal, sino que se quedan con cara de decir, joder, ¿y ahora qué hago? O sea, si yo creía que todo eso era sano, si había llegado un tío que me está diciendo esto, yo no estoy de acuerdo con este pensamiento. Porque yo, más allá de lo que yo creo que es bueno o no, está mi hijo o está mi hija. Y eso ya son palabras mayores. Tú te estás metiendo en un terreno dentro de la educación de tus hijos, en este caso, educación alimentaria, donde ya es mucho más complejo hacerle cambiar a las personas un pensamiento muy condicionado o muy arraigado en sí mismo por un argumento diferente que se supone que es más moderno o que ahora está de moda, o que ahora la ciencia dice eso y antes no decía lo contrario. Entonces, en ese momento, la conversación para mí es donde juega un papel totalmente diferente y conseguimos llegar donde la ciencia y la evidencia no llegan. Porque cuando tienes ese pensamiento de lo que tú realmente eres y piensas y ese algo en lo que estás pensando, dejas de ser ese algo solo en lo que estás pensando y te conviertes en ese algo. Entonces, al convertirte en ese algo y llegar una persona de fuera y decirte oye, mira, que tú ese algo que eres y te has formado, quizás está bien en cierta parte, pero hay una parte que deberíamos de cambiarla. Y tendrías que tener la mente un poco abierta y entender que las cosas van evolucionando. Y ahí es cuando, de alguna manera, nos vemos en que, para protegernos de ese cuestionamiento que nos están haciendo, esa forma de reflexionar, nos juntamos en grupos de tribus, gente, compañeros, amigos, población, da igual como quieras llamarlo, afines a nosotros. Y está muy bien, en general, ¿no? Está muy bien que, de alguna manera, nos juntemos con un grupo de personas que pensamos igual, que vemos la vida de la misma manera, que nos rodeamos de personas que nos hacen sentir seguros, que nuestros argumentos están refutados y respaldados por un grupo de personas que nos animan a seguir pensando de la misma manera. Pero si en ese grupo tú no dejas entrar la conversación y no dejas entrar a cierto grupo de personas que están fuera y te hacen ver que las cosas pueden ser diferentes, te quedas siempre estancado en ese grupo. Entonces, ¿cuántas personas nos hemos encontrado muchas veces en la puerta de un colegio, o en el parque, o en una reunión familiar, o incluso en una reunión de Lampa, donde de repente decimos, oye, mirad, hay que cambiar el menú del cole, porque el menú, yo creo que el menú del cole no es bueno. La gran mayoría de las personas que se reúnen en ese momento para tomar esa decisión, la gran mayoría dicen, no, 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 vamos a ver, el menú de mi hijo no me lo toques. O sea, no toquemos el menú de los niños porque está bien, está avalado y firmado por alguien que dice que está bien, y además mi hijo come bien todos los días. Y la mayoría piensa eso, pero hay un grupo de personas, o una persona, o dos, que piensa diferente. Y en lugar de dar su opinión y entrar en una conversación, conversación que no existe, lo que hace es apartarse y retirarse de esa conversación. Entonces, se calla y dice, mira, yo mejor no opino, porque si la mayoría piensa así, yo lo único que diría es que no voy a cambiar nada. Pero si, por el contrario, tú opinas, aunque no haya una conversación, porque no hay una conversación establecida, tú opinas y dices, es que yo creo que el menú no está bien. Esa opinión que tú tienes, en lugar de verse como algo que tú digas, oye, pues podría ser que tuviera razón esta persona, resulta incómoda para el resto de la gente. Y tú acabas siendo como una persona el bicho raro que quiere hacer algo distinto y los demás no estamos por la labor. Entonces, lo que acaba ocurriendo es que tú dejas de dar tu opinión para tomar en esa toma de decisiones que se están haciendo, pero todos somos consecuentes y vivimos las consecuencias de las decisiones que se han tomado. Entonces, para mí, creo que es importante crear un vínculo de conexión y de conversación entre todos para que esa opinión externa o esa opinión de otra persona pueda caber en ese círculo. Y os voy a poner un ejemplo o un símil para mí que creo que puede evidenciar o puede haceros ver qué quiero decir con todo esto. Imaginaos que nos sentamos todos alrededor del fuego, de un fuego, y estamos todos bien calentitos alrededor de una hoguera. Y en esa hoguera el fuego se mantiene estable. Y ese fuego que se mantiene estable estamos consiguiendo que todos estemos con un confort. Y en ese confort hay una conversación donde todos nos escuchamos, nos entendemos, reflexionamos, uno opina una cosa, el otro la otra, y ese fuego nos sigue manteniendo en un confort a todos juntos. Pero si de repente dejamos de conversar y dejamos de escucharnos y hay un grupo de personas que se van hacia un lado y dicen no, 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 yo no estoy de acuerdo de esto, me voy a seguir. Y el otro dice, no, no, yo tampoco, y me voy a seguir, nadie va a tirar leña al fuego y el fuego se acabará apagando. Pero si por el contrario hacemos totalmente lo contrario, es decir, no, 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 ¿cómo acaba? Hay un grupo de personas de esos grupos que estamos reunidos del fuego que dicen, no, 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 esto está mal, hay que hacerlo así. Y empiezan como de una forma muy irascible o mucha cantidad de gente pensando lo mismo, tiraremos mucha leña al fuego y el fuego crecerá y acabaremos quemando. Entonces, ¿qué conseguimos con todo esto? Hacer ver que para mantener un fuego estable y poder estar en confort dentro de ese fuego que nos da una sensación de calidez, tenemos que respetar todas las opiniones dentro de una conversación. Y esa conversación entra dentro de una mesa también. Y entra dentro de una mesa familiar también. Tenemos que entender que para mantener el fuego dentro de esa mesa familiar y dentro de la educación alimentaria que eso tiene, tenemos que mantenerlo estable, dentro de un confort. No podemos ni irnos a un lado ni al otro, sino que escucharnos entre todos. Por lo tanto, yo prefiero muchas veces conversar con personas que están dispuestas a escuchar y conversar contigo, aunque piensen totalmente diferente a mí, a conversar con personas que son totalmente afines a mí, pero que son intolerantes. Creo que es mucho más interesante esa parte de la conversación. En mi trabajo diario intento concienciar, educar, intento enseñar a cocinar, intento desde acabar exhausto a veces, desde la ciencia o la evidencia, informar de lo que está bien y lo que está mal dentro de la educación alimentaria. Con los grupos de chavales con los que trabajo y en el colegio donde tengo la suerte de estar, bueno, me reúno con ellos de vez en cuando y hablamos de temas que tienen que ver con la educación alimentaria y es verdad que de alguna manera consigo instaurar hábitos, ya no solo por el cocinado, sino por la educación que se les da y esa conversación que tenemos, unos buenos hábitos de alimentación. Pero eso no sería posible, o al menos yo no me sentiría cómodo del todo y no lo hubiera logrado si no hubiera sido gracias a todos mis compañeros que trabajan en el centro y están dentro de las aulas. Por eso creo que, como os he dicho antes, yo no he sido tan consciente del trabajo que hay de los educadores hasta que he llegado a un centro donde yo quería instaurar algo en la alimentación totalmente diferente, pero que si yo hubiera estado solo en ese centro escolar sin el resto de educadores no hubiera podido implantar. Entonces, basándonos en que la conversación es importante, que conversando podemos llegar a muchos sitios, yo hoy quiero daros diez consejos para que una vez nos sentemos alrededor de la mesa veamos esa situación de otra manera. ¿Y por qué? Porque en España hay 44.000 muertes al año por una mala alimentación. O sea, son 44.000 muertes que son unas 120 muertes al día por enfermedades relacionadas por una mala alimentación. El 40% de los niños de nuestro país a día de hoy sufre sobrepeso u obesidad. Entonces, son dos pequeños datos que quería meter hoy simplemente para que seamos conscientes de que la alimentación tiene un papel muy importante en nuestra vida. Y sí, obviamente todos sabemos, y quien diga que no miente, más o menos lo que es comer de una forma sana o equilibrada, que es lo que está bien y lo que está mal. No hace falta que nadie nos lo explique. Podemos tener momentos en los que quizás un mito, una creencia, una costumbre nos haga dudar de si, por ejemplo, la miel, que si el jamón, que si los lácteos... Bueno, podemos dudar todo eso, pero nadie nos tiene que contar y nos tiene que explicar que es una alimentación sana de verdad. Todo eso lo sabemos. Por lo tanto, mis 10 consejos de hoy no van fundados o no tienen el fundamento en si debo de comer más legumbre, más fibra, más hidratos o más proteínas, o si los niños deberían de comer más azúcar o no. Sino son 10 consejos que para mí van a hacer que vuestros hijos, vuestra familia y en general todos nos eduquemos y disfrutemos de estar alrededor de la mesa. El primer consejo que os daría es que nunca, obviamente nunca le obligues a un niño a comer. Eso se ha dicho hasta la seciedad, lo hemos dicho para aburrir, no hay que obligar nunca a un niño a comer. Es que no tiene ningún sentido. Porque tú te vas a decir, oye, come, come, no tengo hambre. No, pero come. No, es que no tengo hambre. Tú tienes que comer. Bueno, para eso hay hormonas que se encargan de eso. Nunca hay que obligar a un niño a comer. La relación que tiene con la comida y tendrá después no será para nada agradable si tú le estás obligando a comer. El segundo consejo sería respeta su apetito. Es decir, si no lo obligamos a comer ¿por qué no vamos a respetar la cantidad de comida que quiere comer? Es decir, si no tiene más hambre, no tiene más hambre. Y hay hormonas como la grelina y la leptina que se encargan de decirnos, oye, tengo hambre, oye, ya he comido suficiente. Entonces, si no respetamos su apetito y no nos damos cuenta que quizás el niño es muy chiquitín y dice, ah, Juan, pero es que mi hijo no es capaz de decirme no tengo más hambre. O, papá, es que no quiero más. Mi hijo solo llora. Bueno, llora. O te aparta la cara. O quizás cierra la boca. Son condicionantes o son gestos o pequeñitos momentos que podemos fijarnos de que quizás no tiene más hambre. Y eso hay que respetarlo también. Un tercer consejo que os daría es que no te enfades y no le grites ni os enfadéis en la mesa. ¿De qué sirve enfadarse en una mesa cuando estamos cenando? O sea, ¿de qué sirve enfadarse porque tu hijo no come? Porque tu hija no quiere guisantes o no quiere comerse el calabacín. ¿Qué vamos a conseguir con eso? No, mira, es que tienes que comerte el calabacín porque si no te comas el calabacín. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a gustar más el calabacín así? ¿No le va a gustar más el calabacín así? ¿Qué va a conseguir? ¿Qué va a conseguir? Que te odie a ti y te mire como diciendo, luego crecemos y decimos, claro, es que mi padre de pequeño me chillaba porque yo ahora no me gustan las lentejas. Normal, si también me chillan porque como lentejas, luego no me gustan las lentejas y la lenteja la pobre no tiene la culpa de nada. Pero es el momento en el que hemos creado esa sensación de, oye, mira, te tengo que obligar a comer de alguna manera y para eso lo hago desde la parte irascible que hablábamos antes, que eso no ayuda a la conversación ni a la comunicación. Otro punto es que viene en consonancia al otro y totalmente contrapuesto es conversar, disfrutar y reír. Si tú te sientas en una mesa y tu intención, más allá de lo que hay en el plato, si es sano o no es sano, da igual, no me importa en este momento eso. Si tu intención es sentarte en una mesa y divertirte, conversar, reír con tu familia, el resto importa bien poco. Si ese día podrás comer mejor, si ese día podrás hacer una comida que esté más rica o menos o podrás estar más nutricionalmente correcta, pero pasarás un buen rato alrededor de la mesa. Consejo número cinco que os daría es que respetéis sus tiempos y que tengáis paciencia. Me encuentro muchas veces en la alimentación complementaria, sobre todo cuando empiezan los pequeñitos, que la familia en líneas generales se frustran y se agobian mucho porque es que mi peque tiene siete meses y aún no coge el brócoli y se le cae y se le mete la boca y no se lo lleva. Bueno, ten paciencia. No, no, es que mi vecino de enfrente, el niño, está cogiendo ya con el tenedor y él come el solo y mi hijo aún no sabe ni lo que es el tenedor. Bueno, ten paciencia, ¿no? Entonces, respetemos sus tiempos y su forma de hacer las cosas porque en la educación no todos tenemos el mismo ritmo y en la vida no todos evolucionamos igual. Y al igual que yo me pongo a, no sé, a entrenar y me pongo a diariamente a hacer ejercicio y no evoluciono, igual que otra persona que me estáis viendo ahora mismo y evolucionáis más rápido que yo, en la alimentación es lo mismo. Entonces, tenemos que respetar de alguna manera cada tiempo que requiere cada niño para tomar esas decisiones, para sentirse libre, para poder llevar un bocado a la boca o para poder comer con el tenedor o coger un vaso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Este punto, el número seis, sea amable o cariñoso con ella o cariñosa con ella o con él. No tengo mucho que añadir aquí. Al final, si tú entiendes que el cariño y la amabilidad no solo alrededor de la mesa, en la vida en general, en cualquier ámbito de tu vida forma parte de tu día diaria, o de tu vida diaria, perdón, el resto no tiene nada más que decir. El punto número siete, anímale a potenciar su autonomía. Es decir, es otro punto que me encuentro muy complejo y muy complicado en el momento de la alimentación complementaria. Volvemos a lo mismo. Es que mi niño va... Mira, yo le doy el... No, 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 vamos a ver. Para un segundo. Espira. Espira. Coge el vaso, dáselo y ya se lo llevará a la boca cuando pueda. Aprenderá a beber agua. Aprenderá a coger el tenor y se le caerá. Aprenderá a coger un vaso o un plato y ponerse la comida él solo y quizás tirará más fuera que dentro. Pero déjale que, de alguna manera, su autonomía, su forma de hacer las cosas se frustre porque no puede llevárselo al vaso a la boca, se alegre y sienta lo que es el hacerlo por sí mismo. Déjale esa autonomía y dale esa forma de potenciar su capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Y, en el punto número ocho, enséñale y hazle partícipe en lo que pueda elegir o hacer contigo en la cocina. Es decir, llévate a tu hija o a tu hijo al mercado a comprar fruta y verdura y que elija. Elabora un plato, da igual sano o no, el que más os guste juntos. Hazle partícipe de crear el menú juntos o juntas. ¿Por qué? Porque si yo, de repente, tengo a mi hijo, llego a casa, imaginaos esta escena, ¿no? Llego a casa y me pongo a hacer la cena. Hago la cena, preparo la mesa, pongo los cubiertos, pongo la mesa montada, mi hijo mientras está jugando. Y pongo la mesa, a ver, se va a enfriar, pongo el plato, lo pongo encima de la mesa. Cariño, la cena ya está lista. Y llega tu hijo, se sienta a la mesa y dice, ¿brócoli? ¿Cómo que brócoli? Joder, yo estaba con los legos y me vienes con brócoli. Yo quiero irme allí con mis legos, ¿no? Entonces, ahí no estamos realmente haciendo el partícipe de nada. Ha llegado una mesa, se senta y ha dicho, mierda, ¿para eso tengo los legos? Yo me quedo con ellos, ¿no? Entonces, intentemos que, en lugar de decir, oye, ya he montado la mesa, te he puesto el plato delante y corre, ven, ven, que no se enfríe, vamos a hacer que todos juntos pasemos o tomemos esas decisiones. Y es el punto siguiente, crear unos límites y normas consensuadas. Es decir, si tú tienes unas normas en casa en las que las has marcado tú porque sí o sí, bueno, sí, obviamente hay que tener normas. No todo vale alrededor de una mesa. No todo vale encima de la mesa. ¿Te puedes bailar jotas encima de la mesa? Poder bailar jotas puedes. Y si eres maño, pues mejor para ti porque aprenderás y practicarás un poco, pero no todo vale encima de la mesa. Entonces, o no todo vale alrededor de una mesa. Pero todo eso que vale o no vale, lo mejor es consensuarlo, hablarlo en familia y seguro que si tomamos decisiones en conjunto, todos seremos mucho más felices. Y el punto más importante, y el décimo consejo, es que seas su ejemplo. Pero no seas su ejemplo que hemos hablado muchísimas veces de en lo que comes. Sí, eso está muy claro. Si yo como brócoli, él, quizás, no tengo seguro, comerá brócoli. No es cierto eso, ¿sabes? No, no, es que si yo como un bocadillo de, no sé, imagina un bocadillo, es que si yo me como un plato de garbanzos con aceleras bien rico, mi hijo se lo comerá. No lo tengo claro. Pero bueno, al menos está siendo ese ejemplo. Pero sé ejemplo en mucho más que eso. Sé ejemplo en cómo hablas, cómo te expresas, cómo le hablas a tu pareja, cómo le hablas a tu hijo, cómo el tono de voz que gastas en la mesa, cómo bebes, cómo coges los cubiertos, cómo te sientas en la mesa, que no estás pendiente de la tele, que tu hijo en ese momento, imagínate que tú estás viendo la tele, o estás mirando el móvil, y tu hijo o tu hija en ese momento está contándote que le ha pintado una flor fosforita con el tallo en verde y lo ha terminado en amarillo para su profesora y tú estás diciendo, ¿a mí qué me estás contando? Que en la tele están contando algo muy interesante ya, pero lo interesante no es lo de que le están contando en la tele, la endodicia que el coronavirus que está pasando en la tele. Lo importante es la margarita en ese momento. Eso es realmente donde tienes que enfocar tu atención. Y ahí le estás enseñando que no sólo conversar, no sólo el comer sano es importante, no sólo el sentarse en la mesa es importante en familia, no sólo el pasar un buen rato es divertido, sino que el escucharnos y el conversar todos juntos nos hará pasar un rato muchísimo más agradable. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen concreta, yo estaba, yo estaba, y esto lo he aprendido en el cole, yo estaba conversando con estos niños y en ese momento les estaba explicando qué es la huella de carbono y qué es el calentamiento global. Claro, yo cuando ese día dije, hoy es el día mundial, no me acuerdo qué día era, era el día mundial del, no me acuerdo qué mundial, algo de la contaminación, no tengo muy claro qué era, no recuerdo. En ese momento, yo cuando planteé contarles esto a los chavales, dije, los mayores quizás me entiendan, que se aburran y se vayan, pero si en cambio converso con ellos y les escucho y les planteo cuestiones y me hablan y les atiendo y digo, ah, pues oye, mira, lo que tú tienes, o lo que me acabas de decir, tiene algún tipo de interés. Les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó literal ese día. Y es que yo a esos niños, justo a esos de esa imagen, les puse esto y les dije, oye, ¿qué veis en común entre la carne, una fábrica, un email y unas bolsas de plástico? Para mí era muy obvio porque estábamos hablando de la huella de carbono, estábamos hablando del calentamiento global, ¿no? Y hay un niño que me dice, yo lo sé, Juan, yo lo sé yo, ¿qué ves en común en estas cuatro imágenes? Y me dice, muy fácil, si quieres carne, prometo que esto es textual, si quieres carne, tú llamas a la fábrica, en la fábrica te la preparan y cuando la tienes lista te mandan un email para avisarte y cuando te llega el email tú vas, te la ponen en las bolsas y te la llevas. Para mí en ese momento dije, no tengo nada que decirte, o sea, tu lógica es aplastante, es fabuloso lo que me acabas de decir, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el agua y el carbono? Nada, pero es así, la deducción es fabulosa. Entonces, ahí me di cuenta de la importancia y joder, no me di cuenta, sino ahí te das cuenta de lo importante que es conversar y escucharles y estar abierto a nuevas teorías y nuevas tendencias y quizás, ya no un niño, un adulto, cualquier persona nos puede dar un punto de vista totalmente diferente que no estamos, igual en ese momento ni se nos pasa por la cabeza, pero ese niño me hizo ver que yo intentaba decirle que la carne, la fábrica, el email, todo produce algún tipo de huella de carbono, pero él me dijo, no, 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 eso está muy guay, coges la carne y te la llevas a tu casa. O sea, y su razonamiento fue totalmente distinto. Entonces, de alguna manera, yo os invito o quería, de alguna forma, haceros ver hoy que está bien saber que hay que comer, está fabuloso el conocer los nutrientes, que le aporta calcio, que le aporta vitaminas, que le aporta hierro a mi hijo, sé que coma más verdura, más fruta y seguiremos hablando de eso eternamente y nunca me cansaré de hablar de eso y de opinar e intentar enseñaros. Pero hay algo que creo que es no más importante, yo voy a decir más importante y yo no diría que sí o que no, no lo tengo claro, yo diría que sí incluso, que sentarnos a la mesa y comerte un plato de brócoli. Lo más importante es, siéntate a la mesa, cómete un plato de brócoli, cómete una hamburguesa o unas patatas fritas, pero cómetelo en familia, intentar conversar, contaros el día, reír, disfrutar de ese momento y así seguro que todos seremos mucho más felices. Qué grande, Juan Yorca, ¿verdad? y cómo me gustan sus tatuajes aquí, llenos de verduras, por si acaso no lo habéis visto, llenos de verduras. Es que es totalmente consecuente con su mensaje, es como si yo me tatuara todo lleno de chiquillos en el cuerpo, os imagináis. Y la gorra, y la gorra. Pues nada, a ver, tú te has tatuado con chiquillos. Yo tengo un tatu, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, vale, bueno. Pero no es un chiquillo, no. ¿Lo quieres enseñar o no? No. Bueno, bueno. Pues nada, oye, Juan Yorca, que ya ves, cómo da de sí la conversación aquí. ¿Y qué? ¿Y qué tienes aquí? Digo, ¿qué es lo que traes? Pues mira, te voy a presentar a Chefy 6. Chefy 6. La Chefy para los amigos. Ah, la Chefy. Encantado. Chefy, ¿cómo estás? Bueno, esto hablando en serio. Esto me ha parecido fantástico. Sí, en serio. Esto es un robot de cocina que nos lo presentan nuestros amigos de Miniland. Chefy 6. Chefy para los amigos. 6 porque son 6 en 1. Hace un montón de cosas. Tritura, cuece al vapor, descongela la leche materna cuando hacemos un banco de leche para nuestros bebés, que por cierto yo hice uno, estuve ahí durante meses sacándome leche y ahí tenía todo el congelador. No entraba ni pechugas de pollo ni bolsas de guisantes. Era todo leche. Durante un año mis hijos estuvieron tomando la leche que yo me fui sacando, me iba sacando de las guardias. Tú fíjate, te voy a contar una historieta así de abuela Cebolleta. Un litro de leche me sacaba yo en cada guardia. Madre mía. Un litro de leche. Iba yo ahí con mi nevera y entonces cuando llegaba a casa lo metía en el congelador y así en la siguiente guardia los bebés podían tomar de mi leche. Total, descongelarlo era una lata. Le descongelaba la leche. Pues fíjate que aquí la Chefi descongela la leche materna. Tengo entendido más que la Chefi también permite esterilizar biberones. También, ¿no? 6 en 1. Chefi 6 de Miniland. Muchas gracias a los amigos de Miniland. Y debo decir que en este homenaje a la educación pues hemos tenido muchas sorpresas. Por ejemplo, para mí. El otro día estaba en casa y de repente ve mi mujer, Virginia, saludos, esos cuadernos. Y dice, pero los cuadernos de Rubio con cierta emoción. ¡Ay! Claro. Pero ¿cómo han cambiado? Pues claro. Porque es que Rubio pues cumple este año 65 años. ¿Te acuerdas que eran así pequeñitos? Sí, sí, por supuesto. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? No me voy a acordar. Te han pasado muchos años contigo. Pero forman parte de tu vida. Yo lo tengo muy reciente. Pero ¿tú? Pero otra vez. Es que es puño. Bueno, amigos, que los cuadernos de Rubio han cambiado mucho pero mantienen su esencia. 65 años y lejos de jubilarse, que sería 65, es la edad de jubilarse, al revés. Se renuevan. Qué bonito. El arte de aprender. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran homenaje a la educación. Sí. Gracias a cuadernos Rubio. Y después tenemos una pregunta que hacemos y que Juan Yorca nos la ha contestado. Una pregunta maravillosa que se la trasladamos a Juan Yorca en nombre de Ikea y de Children. ¿Qué pregunta es? ¿No te la sabes o no? Pues fíjate, después de las 15 ponencias todavía no me las sé. ¿Te lo puedes creer? Ay, no me lo creo. Venga, dispara. Bueno, pues, Juan Yorca, queremos saber cómo crees que la educación puede ayudarnos, cómo puede contribuir a mejorar la desigualdad, cómo puede erradicar la desigualdad tanto económica como social. Y Juan Yorca nos ha dejado este mensaje. Esta respuesta. Vamos a escucharla. Creo que hay dos factores principales. Uno es la empatía y otro el valorar lo que tenemos. Si nosotros no somos empáticos con lo que pasa a nuestro alrededor, si no, no somos capaces de ver que alrededor hay personas que quizás no tienen lo mismo que nosotros, no son capaces de llegar a donde hemos llegado nosotros o simplemente no vemos la sociedad en la que vivimos y nos centramos solo en el ámbito tan chiquitín en el que estamos, quizás no llegaremos nunca, perdón, quizás no llegaremos nunca a darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. y por otro lado, si no valoramos lo que tenemos. Uno de los problemas que hay en el mundo muy grande es la malnutrición. Hay mucho problema de malnutrición en el mundo por déficit de alimentos y eso es algo muy preocupante. Pero hay algo mucho más preocupante que es que hay un problema de malnutrición porque hay un exceso de malas elecciones a la hora de tomar los alimentos. Entonces, si no valoramos el hecho de que tú puedes entrar a un supermercado, cogerte un brócoli y tener la facultad y la libertad de elegir brócoli, elegir manzana o elegir patatas fritas, no nos haremos conscientes de que hay otros países que no tienen esa capacidad de elección. Que simplemente hay un problema de malnutrición no porque no puedan elegir como tú, que tienes la capacidad de elegir lo que tú quieres comer en ese momento, sino porque no tienen ni siquiera acceso a alimentos en su día a día. Por lo tanto, la empatía y el valorar lo que tenemos diariamente creo que serían dos partes en la educación en el seno del hogar que harán que en un futuro podamos construir un mundo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que es muy interesante escuchar los distintos puntos de vista de cada uno de nuestros ponentes. Y ya tenemos a Juan y a María esperando en el chat de YouTube para contestar a todas vuestras preguntas. Mañana será un día muy especial porque es el último día de este gran homenaje a la educación y estará con nosotros como ponente, como entrevistada, con una sorpresa, Lucía Galán. Así es. Así pues, os esperamos mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Juan, María, nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias, Leo y muchísimas gracias, Lucía. Una tarde más aquí en este homenaje a la educación. Y hoy tengo una persona que nos tiene a todo el equipo de Gestionando Hijos Enamorados. Nos encanta cómo habla, nos encanta esa perspectiva que le da a las cosas. Nos encanta cómo habla de nutrición y como digo, desde una perspectiva distinta, sin obviar y lo ha dado, esos datos del 40% de nuestros niños sufren sobrepeso u obesidad. Es un dato que él no ha obviado pero ha querido darle una vuelta a su ponencia. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, María. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Te veo muy bien. Muy bien, sí. Súper feliz de estar con vosotros otra vez más, aunque sea así. Es genial hacerlo en persona, pero bueno, así también es una acción súper chula. Bueno, Juan ha estado con nosotros en dos eventos presenciales, ya en Madrid y en Las Palmas y ahora en este evento online no podía faltar en este homenaje a la educación porque al final la alimentación también debe formar parte de la educación a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Juan, yo de tu ponencia, mira que al final has dado una serie como de claves y tal, pero yo sin duda me quedo con una frase que he anotado. prefiero conversar con personas que están dispuestas a escuchar y dialogar, aunque no sean afines a mí, a conversar con gente que piensa como yo pero que es intolerante y esto creo que es un aprendizaje vital para nuestros hijos, que nosotros pensemos así para que se lo transmitamos a ellos, porque en la práctica no es así, ¿no, Juan? En la práctica prácticamente todos leemos aquel periódico que dice lo que queremos escuchar, seguimos en redes sociales a gente afín y eso al final cada vez va limitando más nuestro pensamiento y nuestra capacidad de ser críticos, ¿no? Exacto, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro con eso. Yo tengo, muchas veces me preguntan, ¿tú crees que hay un cambio en la sociedad a través de la alimentación y se está haciendo mejor y la gente quiere cuidarse más y está comiendo mejor? Y yo siempre contesto que creo que sí, pero no te puedo decir un 100% sí porque al final el ámbito en el que yo me muevo y la gente o las personas que comparten la misma filosofía que ven en redes sociales, por ejemplo, siguen mi trabajo o valoran lo que les cuento, al final son personas que sí quieren ese cambio y tienen tendencia a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, tu visión general en ese momento es que sí, que realmente sí hay un cambio y sí que está la sociedad, pretende hacer algo distinto, pero si tú no ves más allá y no abres tu campo de socialización o abres tu mente hacia otras formas o ideales o formas de ver las cosas o te rodeas de otro tipo de gente, al final te quedarás con lo que tú has dicho, con tu lectura diaria, con tu forma de entenderlo diariamente y no verás que quizás el cambio que tú crees que está habiendo no es real del todo, o que si lo está habiendo no es 100% como tú pensabas, sino que quizás hay otros factores que están influyendo que tú no te estás dando cuenta porque te rodeas y escuchas siempre lo mismo, por eso es súper importante estar abiertos a conversar y descubrir nuevas tendencias. Efectivamente, es que incluso lo que has dicho tú, te lo crees, porque al final tú abres por la mañana tus redes sociales y todo lo que ves son comentarios que refuerzan tu idea, pero porque es gente afín a ti, cuando compras el periódico cada mañana, compras el periódico que dice lo que tú quieres leer, tus ideas, y al final nos vamos creando un micromundo y ese micromundo es el que transmitimos a nuestros hijos, por eso creo que es tan importante esta idea, hacerles ver que se puede conversar, que es bueno ver otras formas de ver, de vivir, de pensar, porque... Claro, el mundo es multicultural, multiracial y de mil colores, al final el planeta en el que vivimos tiene tantas formas de entender, de tantas sociedades distintas, tantas culturas que es enriquecedor poder bañarse y rodearse de todas ellas y luego coger de cada uno lo que nos interese lo que no, en función de nuestros ideales y nuestros principios en la vida, pero no hay que descartar nunca nada y al menos ser conscientes de que tenemos que ver otras perspectivas y otra forma de entender la vida. Tú puedes haber utilizado tu ponencia, tu ratito de ponencia para, de nuevo, hablar de si es mejor comer verdura, legumbre, frutos secos, ¿no? y por qué los fumos son malos, por qué la miel tiene el mismo efecto que tomarte un terrón de azúcar y sin embargo has decidido apostar por un tema que es arriesgado pero que creo que es muy importante, Juan. Bueno, al final el día a día donde la gente ya me conoce y las personas que ven quién soy o quizás no, hay personas que están viéndome ahora y me acaban de descubrir, es cierto que sí, diariamente me dedico a intentar fomentar unos mejores hábitos en la alimentación infantil y de adultos, da igual, y entender que la alimentación juega un papel fundamental en la vida al igual que ejercicio físico o la salud emocional, etcétera, pero esta vez sí que quería que vierais que más allá de la alimentación hay otros valores y otros factores que influyen alrededor de una mesa o alrededor de la sociedad o alrededor de el grupo de amigos en el que estamos, familiares, da igual dónde nos encontramos, en qué ámbito, que es el poder de la conversación, y cómo el conversar y cómo el escucharnos y el respetarnos aunque tengamos ideales distintos a no ser que estemos hablando de barbaridades, que obviamente hay cosas que no son respetables ni siquiera hay que darles ni un minuto de conversación, pero dentro de un ámbito normal, dentro de una sociedad donde todos tenemos nuestros criterios y nuestra forma de entendernos y la forma de valorar nuestro tiempo o cómo lo enfocamos hacia dónde no, hacia dónde sí, o cómo educamos a estos hijos o cómo los dejamos de educar, bueno, creo que el poder de la conversación es muy importante para poder llegar a conclusiones, para poder llegar a darnos cuenta de lo que hacemos bien y cómo queremos mejorarlo o incluso si estamos haciéndolo muy bien, quizás nos enseñan a hacerlo mejor o si estamos haciéndolo muy mal no somos conscientes porque nadie nos ha hecho ver que eso está mal hecho y el conversar con otras personas nos puede ayudar a hacerlo mejor. Qué bien, Juan. Pues nada, vamos a empezar ya con las preguntas que nos están llegando a través del canal de YouTube. Antes te tengo que recordar que la mejor pregunta tiene premio, gracias a nuestros amigos de Kumon y que serás tú el encargado de elegir qué preguntas se va a llevar ese pack. Juan, todas no podemos. Sí, una, venga, va. Nos encantaría que fueran todas pero luego vamos a elegir una. Así que vamos a empezar por la primera, ¿vale? Nos la manda Marga Vargas dice ¿Crees que para elegir un colegio aparte de otras cosas importantes debemos darle más prioridad a la alimentación? Tú como chef de un colegio tu opinión nos importa mucho, Juan. Creo, 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 creo que sí. Es decir, un porcentaje no muy alto porque evidentemente la educación es el factor más primordial y el primer factor que interviene en la elección del centro donde trabajo yo, por ejemplo. Pero hay un grupo de familias, un porcentaje de familias que vienen al centro que eligen el centro por la alimentación. Entonces, creo que si por cercanía, si por múltiples factores te puedes permitir el lujo de poder elegir el centro escolar donde quieres que vaya tu hijo o tu hija, si dentro de esos varios elecciones que tienes la alimentación la cuidan, trabajan en ella, trabajan en la educación alimentaria aparte en otros ámbitos de la educación y puedes elegirlo y tienes esa facultad, obviamente que para mí es importante que darnos cuenta de que la alimentación debería ser parte de la educación y parte de la elección de un buen centro escolar. Entonces, sí, yo si pudiera elegir, sí que lo haría. Fíjate que es importante no solo que ese colegio supongo el respete de una alimentación saludable, sino, quizá echemos un poco en falta que en los colegios el momento comedor no sea un momento educativo más, sino que para el comer o trámite, ¿no? Los niños tienen que comer aquí porque salen a las 4 de la tarde, pero no se utilice el comedor como un espacio educativo más. Exacto. Ojalá. No sé con quién hace poquito estaba hablando yo de eso, ¿so bien? No sé en qué momento lo hablé con hace muy poquito. Estoy hablando justo de eso, ¿no? De la importancia que tiene el comedor escolar, cómo es un momento de sociabilización de los niños a la hora de... Que hoy en día, por la situación que vivimos, si ya es complejo, si ya, como tú dices, es un trámite más. Hoy en día, que tienes que guardar unas distancias, que los comedores se han vuelto donde tienes... El rango, el ratio de niños que entran en el comedor es menor, donde las distancias son más grandes. Entonces, al final, el momento sociable es mucho menor. Entonces, ojalá, cuando pase todo esto, se le dé la importancia que merece al momento del comer y el comedor escolar y forme parte de esa educación también. Porque es un momento de sociabilización entre ellos, donde se puede aprender muchísimo. Donde se puede aprender mucho. Si los escuchas cuando están comiendo, cómo hablan entre ellos. Si escuchas lo que hablan, las conversaciones que tienes, ahí te das cuenta de hacia dónde puedes dirigir la educación, en qué les interesa, qué no les interesa. Es un momento súper interesante. Vamos con otra pregunta, Juan. Luis Rodríguez dice, si no debemos obligar a nuestros hijos a comer, ¿cómo nos aseguramos de que están comiendo todos los nutrientes que deberían? Confiando en dos factores. Uno, confiando en ellos y otro, confiando en nuestro criterio como adultos. Es decir, yo como adulto, hasta que el niño o la niña pueda poder participar o pueda elegir por sí mismo o por sí misma, como adulto, soy el responsable primero de lo que se come en mi familia, en mi hogar. Entonces, si yo como adulto, los ingredientes y los alimentos que tengo en mi casa y lo que ofrezco es una dieta variada y equilibrada, es muy raro que respetando su apetito y respetando el si quieren comer o no, la cantidad, etcétera, tenga algún tipo de déficit. A día de hoy, en nuestro país no hay un problema de carencias nutricionales en niños. Hay un problema de obesidad y hay un problema de exceso de mala alimentación y de estar malnutridos. Entonces, un problema que un niño, dejando de lado un problema grande que tenemos en nuestro país también que es, niños que están en problemas que tienen relacionados con socioeconómicos, dejando eso que obviamente es un problema muy grande, pero en líneas generales en la sociedad no hay un problema de malnutrición porque hay un déficit de alimentos o de nutrientes, sino por todo lo contrario, porque se come mal, se dan mal los alimentos, etcétera, más elecciones. Por lo que, si respetamos su apetito y como adultos elegimos que en nuestro hogar entran ciertos grupos de alimentos, si nos pide algo va a la nevera, va al armario, lo abre y ve un grupo de alimentos que es equilibrado y es sano y todo eso, hacemos que para que en nuestro hogar exista esa forma de alimentarnos, esa forma de comer, es raro que les falte algún nutriente, puede ser que de vez en cuando y es normal que un niño con cierta edad a los primeros años tenga anemia, es lo más normal del mundo, pero no porque en casa comamos mal o porque no respetemos su apetito o porque le obliguemos o no a comer, sino porque es algo obvio en la alimentación, en el crecimiento del niño, ¿no? Entonces, si respetamos su apetito y en casa comoditos tomamos buenas elecciones, es muy difícil que les falte algún nutriente. Lo he dicho en la introducción porque es un mensaje que creo que también fue el mensaje principal de tu anterior ponencia en un evento gestionando hijos, los padres tenemos la responsabilidad de elegir bien los alimentos que entran en casa y nuestros hijos tienen la responsabilidad de decir cuánto hambre tienen y cuándo tienen hambre y cuando cada uno tiene claras sus responsabilidades, todo funciona. Rocío también nos escribe a través del canal de YouTube y dice cada vez que voy al súper con mi hijo se fija en todos los productos malsanos, porque además tienen muchísimos muñecos que le atraen. ¿Cómo le explico que eso no puede comerlo? Es que, Juan, esto es un problema muy grande. Tú vas al supermercado y todas las galletas, todos los cereales azucarados tienen todos los muñecos que nuestros hijos ven diariamente en los dibujos. Sí, aquí tengo que decir que muchas veces que yo cargo y soy muy crítico con los padres y las madres y las familias diciéndoles que son responsables y les hago a veces sentir incluso mal porque es que es que tío es tan radical como mal nos tratan, ¿no? Siempre somos nosotros los malos de la película, ¿no? Es cierto que sí que suelo ser una persona que critico mucho al padre y a la madre o al sector del... ¿Cómo se dice? De... Ahí. De la medicina que es... De la medicina que es responsable de ciertas áreas de la alimentación, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí tengo que decir que la industria alimentaria juega mucho y si nos damos cuenta donde más juega y donde más invierte es en publicidad dirigida al público infantil. Entonces, luchar contra una industria alimentaria que lo que quiere es que compres y consumas ese tipo de productos que saben que el target dirigido es niños y niñas y que van a traer sí o sí su atención con esos regalos, con esas fotografías, esos dibujos o simplemente porque está de moda en ese momento cierta película y la ponen en un producto suyo. Contra eso no podemos hacer nada como adultos, ni por mucho que queramos ellos siempre van a... La industria es muy sabia, sabia hacia dónde dirigir la atención y es muy complejo. Ahí lo único que se puede hacer es... Yo siempre digo dos cosas. Una es, no lo lleves al supermercado, vete a un... Si quieres que tu hijo o tu hija te acompañe, vete a un mercado donde esos productos rara vez los encontrarás. En un supermercado siempre van a estar y lo más llamativo va a ser eso. Y si no, lo segundo que puedes hacer es que no ofrecer y no negar, que es una frase que utilizo muchas veces y a veces... Nunca le he llegado a explicar del todo. Algún día lo explicaré tranquilamente, pero no ofrezcas tú aunque a tu hijo un yogur azucarado, pero si en ese momento en el supermercado lo tiene ahí, no sé qué, ahí lo quiere sí o sí, tampoco se lo niegues, ¿no? Porque al final estaremos fomentando una mala relación también. Entonces, lo más fácil es no llevar, no ir a comprar con ellos. Si podemos permitirnos el lujo de no tener que ir a comprar con ellos o con ellas al supermercado. Pero si no, explicárselo, a no ser que ya tenga una edad que lo pueda comprender, es muy difícil de explicar. En esta situación necesitamos un apoyo de la administración, ¿no? A mí me consta y lo sabrás tú, Juan, que hay países en los que eso está prohibido, ¿no? Que se haga... Sí. Y aquí hay una regulación también en nuestro país, ¿no? Está el código PAOS que regula la publicidad dirigida al público infantil, en qué horario entra, en qué horario no, en qué se puede publicitar y qué no, pero bueno, aún queda mucho por hacer. Ojalá el gobierno nos metan más mano en todo esto y nos ayude a darnos cuenta de... Vista a vista la problemática que hay con los niños y la obesidad en nuestro país, vamos a hacer algo desde el gobierno para poder combatir esto, ¿no? Es que estamos hablando con cifras muy preocupantes, ¿no? El 40% de los niños tienen sobrepeso, no es una cifra que podamos obviar. Vamos a la siguiente pregunta. Alberto García dice, ¿cómo hacer para que tu pareja entienda que un niño de 15 meses no necesita comer azúcar para ser feliz? Esto de la azúcar... ¿Quién lo pregunta? ¿Alberto? Alberto García lo pregunta, pero es que esto, Juan, es algo muy habitual, ¿no? Echar azúcar en la papilla para que el niño se la coma mejor. Esto lo hemos oído muchas veces. Hombre, yo... O sea, sí, sí. O sea, a ver, eso se ha oído muchas veces y se ha oído desde pediatría, ya te lo dicen, ¿no? Entonces, si desde pediatría te lo dicen es complejo, ¿no? No le echar azúcar directamente, pero sí... O sea, si yo no encontrara un pediatra que dijera, ha hecho azúcar directamente, yo diría, madre de dios, ¿no? Hasta ese punto no he llegado aún, pero sí que es verdad que sí con productos azucarados. Entonces... Y con esto no estoy en contra de los pediatras, ¿eh? Que luego me dicen, vale, es que sí puedes encontrar a nosotros, ¿no? Hay grandes pediatras en nuestro país, como puede ser Lucía, en este caso, que abogan por totalmente cosas distintas. Pero, en este caso, Alberto, yo te diría que... Ahí tienes que sentarte con tu pareja, no sé, será hombre o mujer, me da igual, pero sentarte con tu pareja y conversar muy largo y tendida y tranquilamente, como hemos hablado en la ponencia de antes, conversar y decir, oye, mira, que el azúcar no le hace ninguna falta. Vamos a ver, que no hay ninguna necesidad. Entonces, ahí hay un trabajo que creo que es lo más complejo de la educación en los niños en cuanto a cuando nos juntamos dos seres humanos que tenemos pensamientos distintos, que tenemos que compartir hogar y compartir la vida y, de repente, tenemos un tercer ser humano que depende completamente de nosotros y tenemos que tomar decisiones. Decisiones que no siempre estamos de acuerdo uno con el otro, que tenemos que ceder uno y el otro para poder llevar un equilibrio y, como familia, poder llevar el mismo camino y ser una familia lo más equilibrada posible y respetar todas las opiniones, pero hay opiniones que no tienen por qué ser del todo acertadas. Entonces, yo invito a Alberto a que, más allá de darle argumentos como podemos darle y hemos hablado antes de la ciencia y la evidencia y que si el azúcar es malo, que si le puede producir caries, diabetes, efectiva sobrepeso, obesidad, bla, 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 que te sientes y, desde el cariño y desde el corazón, digas, mira, creo que es muy jovencito aún. Vamos a hablar de esto y vamos a conversar tranquilamente y vamos a darnos cuenta de que quizás no es lo mejor para él o para ella, ¿no? Entonces, creo que es el... que se sienten inconversos, es lo que podría hacer. La conversación, de nuevo, sale aquí. Qué interesante. Lo has dicho antes en tu ponencia, ¿no? El... Al final, nuestros... nuestras costumbres, nuestros hábitos adquiridos pasan a nuestros hijos. Entonces, ahí es cuando debemos replantearnos muchas cosas. Vale, vamos a por otra pregunta. Samir dice, mi hija tiene problemas con la alimentación saludable. En este caso, creo entender que es que no le gusta. Y le elaboramos un menú diferente para que coma. ¿Es eso correcto? Es que no acabo de entender la pregunta. Es un menú diferente, entiendo, a lo que come la familia. Claro, la familia come saludable, pero como la niña no come nada de eso, le hacen un menú diferente. Me imagino, macarrones en vez de brócoli. Ya. No, aquí... ¿Cómo se llama? Samir, ¿verdad? Samir, aquí es todo lo contrario. Ahí estás... Lo único que estás consiguiendo es todo lo contrario de lo que tú quieres conseguir. Lo primero es ver que, si tu hija tiene problemas de una alimentación saludable, ver en qué edad tiene tu hija, qué problemas tiene, por qué ha llegado a esos problemas, qué se ha hecho anteriormente, en qué momento de la etapa de su vida está, si es adolescente, si es más chiquitita, si es un bebé aún, si está en un momento más... no sé, ver que desde muchas áreas distintas que puede estar ocurriendo para que tu hija no esté comiendo bien. Y qué parte de responsabilidad como adultos hemos tenido nosotros o estamos teniendo para que eso sea así. Pero si nosotros le hacemos un menú diferente o le damos lo que quiere sí o sí por el hecho de que tenga que comer, por el miedo a que no coma y con esto no crezca y no tenga nutrientes y nos metemos en ese bucle, de ahí no salimos, estamos consiguiendo todo lo contrario. Con el tiempo, lo único que haremos es hacer al niño o a la niña cada vez más selectivo, donde únicamente querrá lo que sí o sí va a comer si le gusta, tú solo le harás lo que va a comer si le gusta por el hecho de no enfrentarte a un enfado, por el miedo a que se quede sin cenar, por el miedo a que no crezca o no tenga... o pierda peso, no lo sé. Hay muchos miedos que entiendo que podemos tener como familia, pero contra más alarguemos esto, más difícil será luego el cambiarlo. Entonces, dependerá en qué momento de la etapa esté, esa niña, esa niña en ese momento, será más difícil o más fácil el cambiarlo, el reconducirlo, pero el hacer un menú diferente no soluciona el problema. O sea, con eso no estamos consiguiendo solucionarlo, estamos tirando más niña al fuego. Juan, es que estoy leyendo el canal de YouTube, las preguntas, y muchísima gente pregunta en torno a esto, ¿no? Dice, mi hijo, si no desayuna su zumo de naranja con una magdalena y yo le ofrezco una opción más alternativa saludable, se va sin desayunar al colegio. Entonces, como me preocupa esto, le acabo dando el bollo y el zumo azucarado. Claro, aquí hay dos cosas. La primera es, si tú le das el bollo y el zumo azucarado para que desayune sí o sí, porque tu preocupación es que desayune sí o sí, tú tienes que ser consciente de que ya de buena mañana le estás dando algo que no es nada sano para él y que su rendimiento escolar o su rendimiento académico no va a ser mejor porque se toman zumo y una magdalena. Y lo segundo es que si tú le estás dando zumo de naranja y una magdalena es porque tú en tu casa tienes zumo azucarado y tienes magdalena. Entonces, si no quieres que tu hijo te lo pida o tu hija te lo pida, yo sé que es difícil y que es duro el cambio y que es complejo enfrentarse a eso, pero hay que ir modificando, quizás ya no comprar más zumo y si quiere fruta, pues mira, hay fruta aquí entera y llegará un momento en el que se acostumbrará. Y si no hay magdalenas, pues no hay magdalenas y un día protestará dos también, tres también, cuatro también, cinco también y llegará un día en el que dejará de protestar, quizás. Pero, si nosotros somos conscientes de que eso no es bueno, pero nos preocupa más el miedo a que no desayunen frente a lo que están desayunando, yo siempre diré lo mismo. Yo prefiero que no desayunen y ya comerán el resto del día lo mejor posible antes que desayunar eso diariamente con lo que tiene, con el riesgo que tiene eso para su salud en un futuro. Me consta que esto ocurre bastante, ¿no? Niños que no comen el comedor porque saben que luego a las cinco de la tarde viene su madre con el bollo, con algo que es más apetecible y lo hacen pues para que coma, pero precisamente están consiguiendo el efecto contrario, que el niño sepa esto y no coma lo que no le gusta porque sabe que después viene lo que sí le gusta. Totalmente. Exacto. Vamos a por otra pregunta. Dice Begoña Fernández, ¿qué hacer cuando el problema radica en la textura de los alimentos y no en el sabor? Ahí hay que hablar con un logopeda. Los logopedas son los grandes profesionales que no solo te ayudan con el habla y te ayudan con la dicción o con la, no sé, a una persona como yo igual, más gente que me ayudan a poder pronunciar mejor cuando hay una charla, sino que los logopedas pueden ayudarte mucho y pueden ayudar y ayudan mucho en la etapa infantil a las texturas y ver los niños que tienen problemas con texturas, con por qué no toleran lo blando o lo duro o lo crujiente o por qué no toleran los alimentos que son muy pastosos. Lo mejor es hablar con un logopeda y si no con un logopeda porque quizás el logopeda, si me hablas de texturas que en este caso yo diría un logopeda, pero un terapeuta ocupacional también puede ver que puede estar ocurriendo. Pero, el principal para mí, ¿cómo se dice? El principal profesional que puede ver que está ocurriendo es el logopeda y es el que más les puede ayudar. Y, por ejemplo, Juan, obviamente triturar toda la comida, no, porque esto no es bueno para la masticación, pero, por ejemplo, si a mi hijo no le gusta la cebolla, ¿puedo triturar la cebolla? Porque sea un ingrediente solo dos o tres o tampoco, deberíamos intentar que, que poco, pues lo que has dicho tú, ir al logopeda a un terapeuta que nos ayude, a que esa textura... No, no, no. O sea, a ver, para que se acostumbra a comer una cebolla, triturada, no. Cuando he entendido esa pregunta y os digo lo del logopeda es porque entiendo que imagínate un niño desde bien pequeño ha comido papillas, llega a los 3, 4, 5 años y sigue tomando solo triturados y no acepta ningún sólido, ¿no? De ningún tipo. Pues ahí el logopeda es cuando necesitas esa ayuda a ese profesional a que, a que les ayude a volver a gestionar, a poder volver a, cómo introducimos el sólido y cómo, no solo por la masticación que ha dejado de tener o por la capacidad de mandibular que pueda llegar a tener, porque no lo ha desarrollado, sino por la textura en sí que porque le desagrada, ¿no? Y hay que trabajar con ese trepeuta. Pero si hablamos de alimentos concretos que no le gusta como la cebolla o el brócoli o la judía, oye, pues si la ha probado una vez, no, la ha probado 15 veces la judía o la cebolla, pues o la trituramos porque si la quieres meter porque te apetece, oye, no pasa nada porque no la como. No por dejar de comer cebolla vamos a tener carencias de nada. Pues si no come cebolla comerá puerro y si no comen puerro ni cebolla, pues comerá, yo qué sé, espárragos, ¿no? Entonces no pasa nada tampoco por eso. Carmen Cárdenas dice, este es un tema que va un poco enfocado al tema de la conversación. ¿Cómo fomentar las conversaciones en familia en la mesa durante la adolescencia? ¿No? Esa etapa que igual conversar con los hijos es un poco más complicado. Bueno, yo creo que durante los hábitos que hemos instaurado en casa desde pequeños es lo que luego llegaremos a tener cuando llegue la adolescencia. Obviamente la adolescencia llegará, será el día en el que tu hijo te mire con cara diciendo no tienes papá o mamá no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo o el momento en el que te mira como diciendo mejor no me mires porque me molestas o no te sientes a mi lado que en ese momento me estás incomodando. Eso será y nos daremos cuenta en ese momento que ha llegado la adolescencia, ¿no? Pero fomentar conversaciones interesantes alrededor de la mesa en la adolescencia es el momento más difícil, ¿no? Ellos solo quieren estar con el móvil, quieren estar con sus amigos lo que tú le cuentes no le interesa para nada. Contarte algo a ti es como ¿para qué te voy a contar a ti si tengo a mis amigas que son las que mejor me entienden y me escuchan, ¿no? Entonces, si esos hábitos no han estado instaurados desde bien pequeñitos en casa donde se ha dejado muy claro que por eso hablábamos antes de que sentarse alrededor de la mesa dejar la tele dejar los móviles dejar el periódico dejar todo de lado y centrarnos en la familia si desde pequeños no hemos instaurado como un hábito en nuestro hogar eso no podemos y es muy difícil luego en la adolescencia cambiarlo al final si ya es compleja la adolescencia de por sí y yo primero que la he vivido que decía pero mi padre qué narices me está diciendo y ahora hablo con mi padre y digo papá por favor quiero hablar más contigo por dios cuánto sabes, ¿no? y en ese momento decía no tienes ni puta idea lo que estás diciendo entonces no sé creo que ahora es mucho más complejo si el hábito no lo hemos instaurado por eso siempre es tan importante desde pequeñitos crear y fomentar hábitos en casa diferente qué importante el hábito y también lo que has dicho tú entenderla empatizar con el adolescente y saber en qué situación se encuentra que la hemos pasado todos vamos con una última pregunta Juan en este caso nos escribió un profe este evento lo ven muchos docentes dice cómo gestionar la práctica de buenos hábitos alimenticios dentro de la escuela o sea cómo podría hacer un profesor que está interesado en inculcar esto a sus alumnos guau ¿cómo se llama? perdona Edu Edu primero enhorabuena Edu por querer ser un profesor que quiere eso en tu aula y en tu colegio oye no me encuentro asistí a un evento bueno tuve el placer de dar unas formaciones hace unos años en unos centros escolares donde a través de un ayuntamiento de esos centros escolares tanto colegios públicos como concertados como privados tenían acceso a unas conferencias charlas educación alimentaria para poder instalarlo luego en aulas cambios en sus alumnos y era totalmente gratuito simplemente tenías que asistir y yo te daba esa formación con mi compañera Melissa que ocurrió que de los colegios privados públicos y concertados solo vinieron los profesores de los colegios privados porque se les obligó ni concertados ni públicos vino ni Dios entonces Edu enhorabuena por querer ser un profesor me da igual público que concertado que privado que quiere eso en tu aula ¿cómo lo consigues? pues tú solo lo tienes difícil lo puedes conseguir con tus alumnos diariamente desde hablándoles sobre educación sobre cómo tú lo gestionas en tu casa cómo lo haces tú en tu vida qué te ha ayudado a ti la alimentación y en qué no cómo lo haces es que no sé la edad que tendrá esa edad pero cómo lo haces tú con tus amigos cuando sales a cenar a comer ayudándoles a entender pues por ejemplo con personajes famosos futbolistas como grandes personajes o grandes deportistas han cambiado la alimentación han mejorado su rendimiento deportivo como todo eso dándoles herramientas para que desde su es que también dependerá la edad del alumnado que tengas alrededor pero si conoces la edad de tus alumnos si tratas con ellos diariamente y tú les haces partícipe de todo eso puedes llegar a conseguir e instaurar algunos hábitos dentro de tu aula si lo quieres en el centro escolar entero ahí es más difícil hay o dirección cocina personal de comedor el resto de profesores quieren o es muy difícil yo he llevado a tener y hemos llevado a cambiar colegios de alimentación donde hemos instalado un proyecto muy bonito hemos dado una formación muy grande hemos formado a las familias todo el personal del centro y luego el proyecto no ha salido bien porque todo el centro escolar y desde dirección como primer punto no han estado de acuerdo o no han estado de acuerdo no no han puesto de su parte para que el proyecto se haga adelante entonces yo Edu te admiro y te agradezco muchísimo que tengas esa intención pero tiene que ser el centro escolar entero porque si no es muy muy útil al final tiene que ser algo integral tenemos que poner todos nuestro rarito de arena Juan pues ha llegado el final de las preguntas o las 8 de la tarde no podemos seguir más rápido se te ha pasado rápido ¿verdad? rapidísimo pero ahora tienes que elegir la pregunta es que es muy difícil esto ¿cómo que la mejor pregunta? vale dame dame un minuto te doy un minuto ¿a qué te refieres con la mejor pregunta? dame unas pautas para ti contestar la que más te ha sorprendido o la que has dicho esta pregunta me ha encantado que me la hayan hecho porque me ha encantado contar esto me parece importante no sé vale yo creo tengo dos tengo dos hacemos una cosa la tengo elegir yo te doy dos y tú eliges una vale la de Edu me ha gustado mucho porque obviamente como profesorado y dentro de educación me gusta que haya que tenga esa intención pero la pregunta de antes que no recuerdo de quién era la de cómo ha instalado auditos en la mesa sobre con los adolescentes no me acuerdo quién ha sido la persona que ha hecho la pregunta creo que eso es Carmen Cadenas esa pregunta me ha gustado perdón perdón ya me cayó no no Juan explica por qué has elegido esa pregunta no no me ha gustado mucho porque obviamente el resto de preguntas todas son muy interesantes y son agradables de contestar pero son preguntas que de alguna manera he hablado muchas veces de ello recibo muchas veces y la de Carmen nunca la había recibido una pregunta así y me ha gustado mucho también tu punto de vista de saber y darse cuenta en qué momento está como adolescente e intentar ponernos en su piel y no y no querer hacer mucho más de lo que podemos entonces la pregunta de Carmen me ha gustado mucho pues Carmen tu pregunta ha sido a la ganadora Juan te ha dado el premio es que Juan ha tenido la responsabilidad y la ha ejercido y Kumon será el encargado de mandarte este pack de libros que te has ganado gracias a tu pregunta así que muchísimas gracias Carmen y muchísimas gracias a ti Juan ha sido un placer y que bien estar con nosotros tenemos que repetir esto Juan espero que haya servido de algo que haya aportado algo interesante y muchísimas gracias por el ratito de hoy muchísimas gracias a ti Juan ha sido un placer para todos te seguimos en redes sociales porque aprendemos mucho cada día de ti de todo lo que cuenta sobre alimentación sobre nutrición y sobre muchísimas otras cosas porque la ponencia de hoy de verdad ha sido una perspectiva distinta que creo que a todos nos ha gustado mucho así que muchísimas gracias eso pretendía gracias a vosotros cuidados mucho y que tengáis unas buenas fiestas igualmente Juan y a todos vosotros espero mañana os esperamos todo el equipo de gestionando hijos mañana para finalizar este homenaje a la educación parece mentira que empezáramos el día 1 de diciembre y que ya estemos a día 22 y solo nos quede ya un programa en este caso estará Lucía Galán por partida doble estará presentando el programa junto a Leo pero además será ella la que ejerza de no tanto de ponente sino que le haremos una entrevista en profundidad donde hablará sobre cómo ve ella la educación cómo educa a sus hijos qué es lo importante para ella en la educación de sus hijos así que os esperamos mañana por favor no podéis faltar a las 7 menos cuarto de nuevo un programa que durará también hasta las 8 y donde daremos fin a este homenaje a la educación muchísimas gracias y nos vemos mañana y nos vemos mañana